En el marco de la sesión de trabajo del Colectivo Internacional por la Justicia Climática que promueve la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua en la Vía Campesina, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, realizó una presentación sobre los desafíos del cambio climático y la perspectiva de país. El Ministerio del Ambiente está muy contento y queremos también expresar el mensaje de solidaridad que tenemos con los campesinos, de nuestro presidente y vicepresidenta, comandante Daniela Campana Rosario, que nos solidarizamos y nos hacemos eco del llamado que están haciendo hoy sobre la justicia climática y la justicia ambiental. Existen, digamos, grandes intereses internacionales, ¿verdad?, en las cuales, digamos, las emisiones que causan el cambio climático, en vez de reducirse, siguen en aumento. Eso nos va a llevar, digamos, a una situación económica grave. Ya tenemos temperaturas en algunos sitios de hasta de 3, 4 grados, cuando deberíamos andar más o menos como 1.5 grados. Las concentraciones de gases ya superamos los 400 partes por millón. Cuando la vida humana está en capacidad de sobrevivir 320 partes por millón. Entonces ya nos estamos acercando a una situación catastrófica, ¿verdad? Y el principal afectado va a ser nuestros campesinos, los que viven de la tierra. El objetivo de nosotros es tratar el tema de la justicia climática. Es decir, es justo que se reconozca por parte de la producción industrial, agroindustrial, contaminante, y de los países que han contaminado, que son países desarrollados, que se reconozca su obligación de acompañar la solución a los programas de desarrollo de los pueblos que estamos siendo vulnerabilizados por las sequías, por las inundaciones y por todas las catástrofes naturales. El planeta está reaccionando ante un maltrato que ha recibido y por eso es que hay vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no está siendo asumida por los países ricos, por las transnacionales. Entonces, son los pueblos y los gobiernos de las economías en desarrollo que tratamos de rescatar a la naturaleza. En nombre es Chaván Jean-Baptiste. Y hoy estamos aquí participando en la reunión del colectivo Justicia Climática y Ambiental con compañeros de la vía campesina y aliados que vienen de todo el mundo. Entonces hemos compartido experiencias y hemos tomado conocimiento de la situación real que se está desarrollando en este país, Nicaragua. Cada encuentro es una escuela de formación para las y los asistentes, ya que les permite aprender y fortalecer sus conocimientos sobre el clima. Para Marena TV les informó Marlon Esquivel.